Tus banderas representan a quién Tus banqueros empobrecen al cien Tus carteros se roban la miel Nada es lo suficiente, solo quieres más Nada te compromete, ni siquiera tu puta fe Tus fronteras te limitan a quién Tus carteros se roban la miel Nada es lo suficiente, solo quieres más Nada te compromete, ni siquiera tu puta fe Nada es lo suficiente Solo quieres más Nada te compromete, ni tu puta fe Tus mujeres Fornican también La pregunta es con quién ¿Con quién? Santos Chicos X Chicos X X Y Y Gracias.